No, la verdad que lo principal y lo que más caracteriza a Steve es la frescura, la alegría, la buena vibra que transmite al grupo, esa tranquilidad de llegar a hacer tu trabajo de buena manera, de no tener ahí una presión o alguien detrás tuyo todo el rato, sino que sabe cuándo ponerse serio, sabe cuándo bromear, sabe dejar a los jugadores que tengamos esa libertad, poder hablar con él de qué está mejor o qué está peor, en qué se puede cambiar, esa flexibilidad de escuchar al jugador también en qué está fallando o en qué estamos fallando, cómo podemos corregir. Creo que en ese aspecto la relación que creo con los jugadores es muy buena. Y cuando tú te sientes arropado, te sientes que te dan la responsabilidad, esa confianza que te dejan ser tú, uno trabaja mejor. A mí me gusta jugar mucho contra el Galaxy. Creo que ir ahí o ya la rivalidad que tenemos, sea nuestra casa o fuera, siempre hace especial ese partido. Y al haber tantos fans en la misma ciudad, poder ir ahí, tener esa presión de ver a la gente que realmente te desea mal de que pierdas, hace que me encante jugar ahí. Y el ambiente que se genera, yo creo que es una gran rivalidad. Las dos aficiones son muy buenas, siempre con mucho respeto, pero apoyando al máximo a su equipo. Y para mí, el clásico es el mejor partido que hay. Cuando jugamos contra los mismos equipos cada año, tú sabes exactamente cuál es tu nivel, o cuánto, o cuánto, o cuánto eres tú. Entonces, en este momento, tú jugamos contra otras leyes y otras equipos, y otras equipos, y otras equipos que no sabes cómo bien ellos son. Así que es una gran oportunidad de ver dónde es LAFC, dónde podemos estar, y, por supuesto, en nuestra cabeza, es otra oportunidad de ganar un trophy. So, we are working hard to show we are the best team in this zone of the world. So, that is our goal, and of course we will work hard to make that possible.